Estás escuchando Tras la Noticia, con Gaby Roque. Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia. Y Tomasito, pues indudablemente, vamos a darle la bienvenida al politólogo, director del tanque de pensamiento Patria de Martí, el profesor Julio Schilling, para analizar un poco sobre lo que estábamos hablando con nuestro invitado anterior y es la situación en la que se encuentra en este momento América Latina, que indudablemente con regímenes autoritarios y con presiones, con muy pocas presiones por parte de las cuasi-democracias que crean América Latina, está atravesando una situación terrible. Te invito a que le des la bienvenida, Julio, en la tarde de hoy. Julio, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este programa de Tras la Noticia. Julio, tu reacción a lo que ha ocurrido en Colombia, especialmente después de ese intento de derribo o esos disparos hacia el helicóptero presidencial de Iván Duque, cuando estaba viajando muy cerca de la frontera entre Venezuela y Colombia, ahí por Cúcuta, ¿no? Bueno, primero, Tom y Cari, un tremendo placer estar con ustedes en este programa de primera línea de información y saludos a toda la gran audiencia y el tremendo equipo de Radio y Televisión Artí. Mira, esto, lo que estamos viviendo, y esto siempre desde tantos ángulos que da noticias como esta, lo hemos tocado a la grave crisis que está sufriendo la democracia, y la idea de, en el caso específico, por ejemplo, de Colombia, de integrar al movimiento marxista terrorista de las FARC al proceso civil, a permitirle participación en el juego democrático, o a extenderle el beneficio de la duda de que van a seguir por reglas civiles. Y entonces ocurre esto. Pero no solo ocurre esto contra este atentado contra el presidente Duque. Y entendemos, o sea, que el ELN, el Instituto de Liberación Nacional, pues tiene un activismo extraordinario, y las FARC no tienen el monopolio de la subversión comunista en Colombia. Sin embargo, es el mismo fenómeno, y eso es, estamos viendo cómo ha habido un incremento a través de todo el continente americano del uso de la violencia por elementos subversivos marxistas. Entonces, el grave problema que hay aquí es la noción, y la respuesta inadecuada de las democracias frente a esta amenaza. Y hay que empezar por la responsabilidad de Cuba comunista en todo este movimiento. Todos recordamos cómo Colombia expulsó al diplomático castrista hace algunas semanas, que en efecto, es decir, oficial de la inteligencia. Vamos a, o sea, a ser sinceros y llamar las cosas por su nombre. Entonces, en cada país que hay una embajada castrista, pues hay operaciones y redes de inteligencia que buscan conectarse con elementos locales para desestabilizar al país. En Colombia... Se nombró desde Cuba, Antonio García. Esto fue informado por la organización Insurgente. Rodríguez tiene 71 años, más conocido por su nombre de combatiente, Gavino. Se encuentra en Cuba desde julio del año 18, donde recibe tratamiento médico y donde viajó con la autorización del entonces presidente Juan Manuel Santos. Dame tu reacción ante esto y, desde luego, el regreso de los carros bombas en Colombia como el que ocurrió cuando este carro bomba explotó y dejó tras sí una treintena de heridos. Y fueron pocos, porque indudablemente pudieron haber sido muchos más. ¿Tu criterio al respecto de este máximo guerrillero en Cuba y que desde Cuba, pues, emite su renuncia? Bueno, esas son decisiones y movidas tácticas bajo el patrocinio y la dirección de la inteligencia castrista. O sea, estas movidas obedecen decisiones internas que, por un lado, pueden tener el propósito de querer enviar un mensaje de que están, de alguna forma, ayudando a la situación. Por ejemplo, todos recordamos también, no hace mucho atrás, la advertencia de Cuba comunista de que iba a venir un ataque. O sea, como que si ellos, para dar la idea de que ellos están colaborando en este tipo. Esto es un truco histórico del castrocomunismo para cada vez que se siente cierta presión, los juicios de Ochoa y todo lo que ocurrió que iba paralelo a investigaciones serias donde había pruebas fundamentales de la participación del castrocomunismo en el narcotráfico. Entonces, de pronto, echan para adelante y siempre hay un chivo expiatorio que decide tomar la caída para evitar los responsables mayores. Entonces, esto puede obedecer exactamente la misma cosa, una decisión táctica sin trascendencia en cuanto a lo que está realmente en riesgo. Y eso es que ya en unión a las acciones subversivas dentro de las ciudades y las hemos visto a través de Sudamérica y en Colombia, pues no está limitado a Cali, todo este tipo de actividad. Las bombas, los automóviles, esto ha sido un retorno porque de nuevo es una nueva ofensiva lo que estamos viendo para derrocar el gobierno democrático en Colombia. Esa es la idea. Y esto hay que, la respuesta debe ser totalmente adecuada y primero poniendo el dedo de acusación contra la entidad responsable que sirve de base de logística que, repito, es Cuba comunista. Eso es fundamental. Sin eso no se está yendo a la fuente. Y segundo, entender cómo colonias en efecto de Cuba comunista como Venezuela están sirviendo de fuerza de apoyo. Esa frontera que tiene, pues, sirve de base de nutrición de todo lo que se está viendo, la penetración de la inteligencia para intentar desubvertir las Fuerzas Armadas en Colombia, que es una de las Fuerzas Armadas más profesional que hay en América Latina y que derrotó militarmente a las FARC. Es algo que el comunismo continental no le perdona a Colombia. Eso hay que tenerle claro y mucho menos a... Hay algo muy interesante y es que, a pesar de los intentos de Duque, ¿no?, de hablar con las personas que estaban encabezando las protestas, habló con una serie de dirigentes, no hay casualidades en todo esto. Y es que, justamente, todo esto comienza y se destapa desde que Iván Duque pide la extradición de un grupo de miembros del ELN que pusieron un carro bomba que explotó en una escuela de cadetes. Y de ahí en adelante ha venido, y todas estas personas estaban muy dispuestas a llevar adelante otra mesa de negociaciones en La Habana bajo el auspicio de la tiranía y del estado terrorista más fuerte que hay en América Latina. O sea, esto no es casual. Esto es algo que estaba como que ya planificado y a pesar de los esfuerzos de Iván Duque por llevar un proceso verdaderamente de paz dentro de Colombia, a pesar de ir contra el reloj, no es menos cierto que se destapó luego de que él pidiera la extradición de este grupo para ser juzgados en Colombia y Cuba se negó rotundamente y ellos se negaron a regresar. ¿Lo ves tú como una coincidencia o como parte de un plan premeditado para poder desestabilizar más aún la región? Es un proyecto cari premeditado que no podemos depender de vista tampoco el papel del narcotráfico. Mira, la zona esa de Catatumbo, es una de las regiones de mayor construcción de la industria de la cocaína, pues el territorio del Ejército Nacional de Liberación que también cuenta básicamente ya en función con el grupo disidente, entre comillas, disidente, entre comillas, de las FARC. Entonces esto es un sostén para el socialismo continental. O sea, el narcotráfico es una entrada de divisa para la dictadura comunista venezolana, para Cuba comunista, por supuesto, y para el sostén del socialismo continental. Por eso es que Colombia es fundamental, es vital para el socialismo poderse extender exitosamente y tener la hegemonía que necesitan en todo el continente. Entonces, pues, hemos y vamos a seguir viendo este tipo de agresión en Colombia, estas movidas como parte de un impacto de desestabilización. Porque, ¿qué impacto tiene esto a nivel de la población? Bueno, pues, las personas de pronto surgen demagogos, o sea, disfrazados de políticos que van a decir, bueno, mira, aquí hay que buscar más paz, tiene que venir un segundo acuerdo, hay que dar más concesiones, a ver, ellos tienen un reclamo, tienen una base para, desde su agravio que están presentando. Entonces, de pronto, se le va cediendo y se le va extendiendo y se le va otorgando mucho más a la impunidad que ya le dieron. Esto es con el fin de poco a poco ir minando desde adentro las instituciones y el país democrático, porque, por supuesto, nadie quiere vivir con bombas sonando cada dos por tres. Entonces, esa renuncia de lograr una victoria total contra un grupo subversivo es el primer error. Y la falsa suposición de que se puede vivir en paz, si se pasa por arriba la justicia, si se ignora los crímenes cometidos y se toma la palabra de personas que nunca dejaron de cometer esos crímenes, es realmente un curso suicida y tristemente, tristemente, no estamos viendo, o sea, lo hemos visto a diferentes grados en Chile, en Bolivia, cómo los demócratas pues han renunciado a la noción de una victoria total como mecanismo necesario para asegurar que la democracia pues pueda tener estabilidad. ¿Hasta dónde Cuba está pulsando? Porque no es menos cierto de que quizás ellos esperaban que bajo la administración actual de Joe Biden, pues indudablemente se crearan las condiciones parecidas o similares, ¿no?, a las que existieron en la pasada administración de Barack Obama y no es así. Ellos están como que pulsándolo y creando esta desestabilización porque todavía Cuba no ha sido sacada de la irta de países que apoyan o no funcionan correctamente contra el terrorismo internacional. ¿Qué capital político se está jugando la tiranía castelista en este momento o están tratando de presionar con distintos tipos de acciones que las estamos viendo inclusive aquí en nuestra ciudad de Miami y en otras ciudades de Estados Unidos creando pues organizaciones pidiendo el levantamiento de un bloqueo inexistente. ¿Cómo lo ves tú? Sin duda, querida Carla, nada, o sea, en la IAGA en cuanto a los proyectos es una táctica de nuevo antiguo del castrismo. ¿Están bien sorprendidos con la actitud de Joe Biden en este momento? Sí, yo diría que sí, que están sorprendidos, todos los páginas de ellos pues no, les es difícil entender que o sea, que hay elecciones en el 2022 y de entrada pues puede contar el actual gobierno estadounidense puede contar los votos y entiende muy bien la importancia de no tener una derrota en el Congreso con las elecciones a mitad de término y entonces pues el tema de Cuba como entiende de que eso le puede costar determinados votos en determinados estados si le extiende concesiones al Castro Comunismo pues prefiere dejar eso con un proyecto en postestación a después que parte de dos años Julio pero ahí lo interrumpo porque dentro muchos analistas políticos han hablado de que dentro de la misma administración de Obama y Biden habían esos vamos a decir esos clashes de los titanes porque siempre Biden no está muy de acuerdo con el presidente Obama ni con Dan Restrepo ni con obviamente otros miembros de lo que es el Consejo Nacional de Seguridad referente al tema de Cuba de Colombia de Venezuela y mucho más allá porque y como hablamos en la pasada entrevista cuando el presidente Clinton está en lo que es dos cosas cuando hubo el derribo de las avionetas el presidente el entonces senador Biden votó a favor de lo que es Helms Burton y también fue una de las personas que ayudó mucho a proposar lo que era el plan Colombia en ese entonces ahora mi pregunta y por eso y digo todo esto de antesala porque después de que el dictador o como quieran llamarlo Nicolás Maduro este pasada hace una semana y media vio esta entrevista para Bloomberg lo que es el Departamento de Estado sacó una declaración muy tajante este pasado fin de semana referente a Venezuela y dijo entre las cosas que dijo la solución pacífica a esa profunda crisis política social y económica tiene que provenir del propio pueblo venezolano a través de negociaciones integrales lideradas por Venezuela con la participación de todos los interesados un proceso de negociación integral y con plazos concretos debería restaurar las instituciones del país y permitir que todos los venezolanos se expresen políticamente a través de elecciones locales parlamentarias presidenciales creíbles inclusivas transparentes pedimos la liberación incondicional de todos los detenidos injustamente por motivos políticos la independencia de los partidos políticos la libertad de expresión incluida a los de los miembros de la prensa y en fin abusos contra los derechos humanos ¿te parece algo interesante que el Departamento Estado y esta administración aparte de que todo el mundo sabe que vienen elecciones aquí lo que le llaman de medio tiempo de midterm el año que viene ¿te parece que han tomado esa posición tan concreta en contra de Venezuela en contra de Cuba? fíjate Tom yo me alegro que tú traigas colación a este punto porque realmente para personas que tal vez no tienen la apreciación del pulso político en los Estados Unidos es evidencia de precisamente un sistema democrático o sea tenemos que destacar primero por ejemplo figuras como el senador demócrata Bob Menéndez claramente ha sido un defensor de mantener las sanciones contra la dictadura cubana y es probablemente el senador de mayor influencia en el congreso estadounidense y el fenómeno del centralismo democrático algo que estaba en el asiento que Biden ocupó en su entonces que es el presidente del comité de relaciones exteriores exactamente exactamente y Bob Menéndez es un no solo un claro aliado en cuanto a la preservación de las de las sanciones sino del principio Sullivan en cuanto a cualquier contemplación de comercio que tiene que haber o sea quitar el papel predominante del estado dictatorial cubano pero la noción de que existen elementos dentro de la administración más allá de la consideración de las elecciones de mitad de término que dicho sea de paso no es nada malo o sea eso es una democracia que uno está tomando en cuenta sus decisiones políticas basado en la voluntad soberana y la voluntad popular y la postura política de la población o sea que quiere decir que están tomando en cuenta la consideración del pueblo norteamericano y eso es una cosa saludable pero sí por supuesto que dentro de la administración hay personas que el acercamiento que hubo por el gobierno de Obama recibió muchas críticas por en efecto las promesas incumplidas o las expectativas sobre todo incumplidas de que dicho acercamiento iba a producir cosas que no produjo entonces yo creo que son bastante las voces las que están alertando cuidado en cuanto a eso para poniéndolo vulgarmente no meter la pata y dar la casa por por nada entonces sin duda esto es un punto de frustración para el régimen y sí o sea lo que consideramos que las sanciones y la presión es la única forma de producir cambios profundos y sistémicos en el adversario que está en el poder en Cuba pues aplaudimos o sea de una forma bipartidista todo ese tipo de cosas y sí es correcto que hay personas dentro de la administración que sí tienen un pulso bastante ajustado a la realidad de la naturaleza del Castro comunismo y buscan en medidas que le pongan más presión como una forma de mejor solucionarla pero en la campaña sí expresó que quería cambiar la política del presidente Trump pero todos sabemos que bueno las campañas se dicen muchas cosas que después en el ejercicio pero sí Tommy Cary eso es una de las expectativas del castrismo de que iba a haber un cambio digamos inmediato eso no ha ocurrido no parece ocurrir en el futuro inmediato y todas estas medidas incluyendo las operaciones de inteligencia en los propios Estados Unidos en Ciudad de Miami que son opciones de la inteligencia castrista para dar una falsa impresión de que se quiere un cambio un cambio por supuesto todos queremos el cambio en Cuba sino un cambio en la política de apaciguamiento una iniciación de ese curso nuevamente pues sí eso lo estamos viendo y lo estamos viendo a través del continente y Cuba comunista se quiere presentar como el agente de poder solucionar los problemas entonces por eso muchas gracias por estar con nosotros en este programa detrás de la noticia por radio y televisión Martín sabes que el tiempo en la radio es corto pero muchas gracias por ese análisis Cary no efectivamente y vale la pena señalar antes de cerrar el programa que nosotros tratamos por todos los medios en Radio Martín de mantener pues un canal de libre información información que el pueblo de Cuba no recibe a través de los medios controlados tales como que la producción potencial de cocaína en Bolivia ha alcanzado un nuevo récord en el año 2020 y también estaremos hablando con Julio sobre la persecución en Nicaragua y con otros líderes del exilio nicaragüense gracias Julio por su tiempo muchas gracias a todos los que han estado en sintonía con Tarazna Noticia manténgase con todos nuestros boletines informativos los despedimos con mucho gusto mi colega Tomás Regalado y que le salga a Babla su amiga Cari Roo que tengan todos muy buenas tardes gracias